Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y de Ben Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ben Sígueme. Leer el libro de Mormón a veces se vuelve una tarea complicada y cuando llegan los capítulos de Isaías sí que nos empezamos a preocupar y a veces parece que solo quisiéramos pasar a la página siguiente. ¿Te ha pasado esto? Si no entiendes mucho los capítulos de Isaías, quédate en esta clase porque hoy te enseñaré dos formas en las que tú y yo podemos entender mucho mejor las palabras de Isaías y salir siendo tal vez, ¿por qué no?, unos eruditos de lo que Nefi quiere transmitir por medio de Isaías. Lo que haremos es sumergirnos para primero brindarte una visión general de la perspectiva del pacto. Pasaremos algún tiempo explicando estas palabras de Isaías que están en el libro de Mormón y luego entonces vamos a ir a examinar estas maravillosas palabras que tanto Jacob como Isaías nos dejan y revelan dentro del libro de Mormón. Así que empecemos hablando de los pactos. Hemos hablado durante todas estas clases acerca de los pactos, pero para un breve resumen recuerda que tenemos dos pactos. El pacto que se hace con Abraham donde Dios da y cumple con estos deberes de él de proporcionarnos un camino hacia la salvación. Luego vemos el pacto que se hace con Moisés donde nosotros cumplimos con deberes y devolvemos nuestra lealtad a Dios y lo que Dios ha pedido se ha revelado en el monte de Sinaí con respecto a nosotros. Lo que verás de estos pactos es que se desarrollan a lo largo del libro de Mormón. De hecho, están muy presentes en estos capítulos, el capítulo del 6 al 10 de segunda de Nefi. Y si puedes recordar estos pactos, lo que Dios ha hecho por nosotros y las promesas que coloca en este pacto abrahámico y lo que nosotros hemos de hacer por Dios que él colocó en el pacto moceánico. Y si buscas estas cosas mientras lees, verás los pactos de los padres que a menudo se discuten en las escrituras. Pero hablemos un momento acerca de estos padres. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son personas muy importantes dentro de las escrituras. Si tú quieres entender las escrituras, debes entender primero a los patriarcas. Así que, bien, empezamos con Abraham. Luego tenemos a su hijo Isaac y luego conocemos a aquel que es Jacob. Que sabemos que Jacob tuvo 12 hijos y estos 12 hijos se llaman los 12 hijos de Israel. ¿Por qué Israel? Bueno, el nombre de Jacob cambia a Israel durante este encuentro nocturno que él tiene con Dios, donde su nombre cambia. Así que sí, sabemos que Jacob también es la misma persona que es Israel. Y los hijos se convierten en los 12 hijos de Israel, o en las 12 tribus de Israel, o también en los descendientes de las tribus de las 12 tribus de Israel, o la casa de Israel, o los israelitas. Sin importar el nombre, todos estos se refieren a este mismo grupo que es llevado a la cautividad, que es llevado a esta oposición. Y vemos como Dios envía misericordiosamente a Moisés para que los salve. En realidad, Dios los salva. Y les da este pacto en el monte de Sinaí a estas 12 tribus. Y más tarde, hay varios profetas que continúan llamando a la memoria lo que Dios ha pedido al pueblo que hagan en el pacto en el Sinaí. Y como descendientes de la casa de Israel, o si ha sido adoptado, todos estamos en obligación por el pacto a mostrar nuestra lealtad a Dios, basándonos en los mandamientos que ha revelado a los profetas. Y, si lo hacemos, recibimos todas las promesas abrahámicas. Así que, ese es el camino del pacto que marca nuestro camino hacia Jesús. Lo que Dios hace por nosotros en el pacto abrahámico. Y lo que hacemos debido al mandamiento que Dios ha revelado a través de sus profetas. Así que hagamos un resumen. Porque tal vez fue mucha información. Es importante que reconozcas en las palabras de Isaías estos dos pactos. Pacto que Dios hace conmigo y el pacto que yo hago con él. Esto nos permitirá que esas palabras, que parecen un poco tediosas, se vuelvan más fáciles para nosotros. Ahora, con este trasfondo, pasemos a la visión general del capítulo 6 y 10. Y dediquemos tiempo a hablar sobre quién es Isaías, por qué escribió y cómo eso realmente nos ayuda a entender el libro de Mormón. Entonces, mientras nos sumergimos aquí en ambos lados de los pactos de los que ya hablamos, obviamente un pacto es una promesa de dos vías. Y esto me encanta y me fascina. Porque el pacto abrahámico lo que hace es enfatizar la fidelidad que Dios tiene con sus hijos. Y el pacto moseánico está los mandamientos y las cosas que las personas tienen que hacer con su Dios. Una frase para observar aquí, mientras lees las escrituras, y esto también lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Libro de Mormón. Lo puedes encontrar en todas estas partes. Y esto realmente pienso yo que es la esencia de todo pacto. Es que el pacto, esta conexión con Dios entre nosotros, y aquí lo vas a estar viendo en pantalla para que tú lo puedas entender. Esta es básicamente la definición concisa. Todos estos pactos que hacemos es donde dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Eso es realmente una gran perspicacia. Eso es la esencia de cualquier pacto. Dios está en el cielo diciendo, mira, yo, yo cuidaré de ti. Te trataré como un Dios trata a su pueblo. Pero debes tratarme como tu Dios. Dios, debes amarme, debes tener fe en mí, debes venir a mí, debes confiar en mí. Y eso es la única seguridad en el pacto. En consecuencia de esto, muchas veces escuchamos una escritura que mi mamá repite a menudo, que puede llegar a parecer un poco amenazadora. Pero ahora la entiendo más. La escritura dice, la maldad nunca fue felicidad. Gracias a Isaías, ahora entiendo por qué ella lo repite en el hogar. La realidad es que esto no es una amenaza, es simplemente la verdad. La maldad nunca fue felicidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos dicho, yo quiero que tú seas mi Dios. Lamentablemente, a veces decimos, quiero que algo más que esté en el mundo, que el mundo tiene para ofrecerme, sea mi Dios. Pero tengamos en cuenta esto y tengámoslo claro. Ninguna de esas cosas puede tratarme como Dios puede tratarme. No hay felicidad, no hay gozo duradero que pueda surgir de cualquier cosa que el mundo te ofrezca como una imitación de la verdadera conexión del pacto, en la seguridad de estar con Dios como su pueblo. Entonces, Isaías va a estar constantemente ayudándonos a entender esto tan maravilloso. Porque si somos sinceros, a veces no merecemos la liberación. A veces no merecemos el amor. Sin embargo, Dios lo da, porque Dios hizo una promesa con Abraham y esa es su gracia y su misericordia. Y en este pacto abrahámico, Dios prometió ofrecer siempre gracia y amor sobre su pueblo. Y si nos apartamos de ello, la gracia no desaparece, el amor no desaparece. Simplemente nos hemos alejado de ello. Y él solo está diciendo, oigan todos, todavía estoy aquí. Vuelvan a mí y les daré todas estas cosas y más. Estaré siempre disponible. Ahora, hagamos un alto aquí. Algunos de ustedes probablemente se deben estar preguntando, bueno, llevamos ya casi media clase. ¿Por qué Liz sigue hablando de esto? ¿Por qué no avanza? Queremos ver lo que sucede en los capítulos del 6 al 10. La realidad, mis queridos amigos y hermanos, es que no puedes. No puedes entender realmente lo que está sucediendo en los capítulos del 6 al 8. Y luego los comentarios de Jacob del 9 al 10. A menos que comprendas el contexto de por qué Jacob está usando a Isaías y qué está tratando de hacer con Isaías para convencer a su pueblo. Su pueblo está luchando. Él está tratando de traerlos de vuelta al pacto. Y les va a citar los capítulos del 50 al 51. Y los dos primeros versículos del capítulo 52. Y aquí un momento. Que es la antesala al punto central. De esta esperanza y liberación de Dios manteniendo estos pactos. La fascinante es que la esperanza y la liberación culminan en el capítulo 52 al 54. Donde obtienes estas alusiones a este siervo sufriente que vendrá y será castigado y cargará todas nuestras transgresiones. Todas nuestras violaciones de la ley para que el pacto pueda ser restablecido. Todo se trata de la expiación de Jesucristo. Que si no lo entendemos, entonces nuevamente todo lo que haremos es leer palabras negras en una página blanca. Así que espero que hasta este punto lo hayamos entendido. Realmente importa el pacto que hacemos con Dios. Porque Él nos da la ofrenda más grande. Su Hijo Jesucristo. Si podemos entender estos pactos nuevamente que hacemos con Dios. Más la expiación de Jesucristo. Isaías se volverá mucho más fácil de digerir. Y entenderemos más el porqué de las palabras de Isaías. Y el porqué ahora Nefi quiere traerlas para nosotros. Ahora, cuando llegamos nuevamente a los capítulos, bueno, a segunda Nefi, al capítulo 6, al capítulo 10, hay una cosa más que quiero compartir contigo. Una razón entre muchas por las que las personas tienen dificultad con Isaías es porque leen el libro de Mormón de una manera aislada. A menudo desarrollamos el hábito, debido a la forma en la que se nos presenta en el libro de Mormón, de leer un capítulo al día o de centrarnos un capítulo a la vez. Y al hacerlo nos perdemos parte de la belleza general de cómo se estructuró el libro. Porque cuando Jacob o Nefi o Alma o el Amán, cuando escribieron el libro y cuando Mormón lo compendió y lo resumió, no usaron capítulos y versículos como lo tenemos ahora. Él no lo hizo de esa manera. Habían capítulos, claro que sí, y versículos, pero eran capítulos mucho más extensos. Valdría la pena que si quieres investigar más, revisaras la edición de 1830, como se dividieron los capítulos, y descubrirás ¡Oh! Este autor pretendía que todos nuestros capítulos actuales se leyeran juntos como una unidad o como un todo. Cambiará mucho la forma en la que ves algunos de estos versículos. Y de hecho, quiero decirte brevemente que aquí en Scripture Central, autorizados por la iglesia, hemos creado una nueva experiencia desde hace ya varios años para ti con la lectura de las escrituras, llamado Scripture Plus. Tú ya conoces esta aplicación que es maravillosa. Está disponible en cualquier dispositivo móvil. En realidad, tenemos la edición de 1830, donde está dividida en formato de párrafos para que puedas leer la edición de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de 2013. Recuerda que esta aplicación es completamente gratuita y podrás descargarla y ver cómo estaba estructurado originalmente el libro de Mormón y cuán fluida era la pluma de Oliver Cowdery y un sabio profeta como José Smith. Esto es maravilloso. Pero ahora veamos otra forma y sumerjámonos. Hay una gran diferencia entre la cosmovisión hebrea y la perspectiva de quienes somos nosotros ahora, nuestra identidad y la perspectiva griega. El pueblo hebreo, Abraham, Isaac, Jacob, José y la casa de Israel, todos ellos, Moisés, todo ese grupo, hasta la época de Jesús, el pueblo hebreo se identifica instintivamente a un nivel más grupal y familiar. Esta era la forma en la que ellos lo veían, algo más completo, algo más que se extiende a todos. Los griegos llegan entonces y toman el control del mundo y dan vuelta a eso. Para los griegos se trata de democracia, de cada hombre por sí mismo. Todos son una identidad individual y encuentran su identidad más al nivel individual que local, independientemente de lo que esté sucediendo afuera. Cuando lees las escrituras, observas que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y gran parte del Libro de Mormón están escritos desde esta perspectiva, donde tu identidad proviene al unirte a la casa de Israel, al integrarte a la familia del convenio, ser un hijo de Abraham. Así que al leer tus escrituras, observa que están escritas de esta perspectiva, pero siéntete libre a tomarlas de una manera personal, tal y como lo hacían los griegos. Mientras hablamos de Isaías, haciendo referencia a la casa de Israel y a la familia, y esta identidad grupal, no queremos quitar eso. Jamás lo queremos quitar, porque así es como se dio el texto originalmente. Pero supongo que nuestro punto es que no olvides que puedes dar un paso más, asimilar todas las escrituras a ti mismo. Bájalas tal vez de ese pilar en donde las tienes y colócalas a tu nivel, por así decirlo, y son más fáciles de ver y de relacionar con nosotros, con nuestra situación, en la situación y en las circunstancias en las que te encuentres. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase de Libre de Mormón. Espero que te haya gustado muchísimo la clase del día de hoy y que hayas podido ver ahora cómo estudiar Isaías. Recuerda, tenemos entonces que recordar que el pacto es muy importante, el que Dios hace conmigo y el que yo hago con él. También tenemos que recordar que se enfoca mucho en la expiación de Jesucristo. Este es un punto central, la expiación de Jesucristo. Recordemos también que Isaías esperaba que nosotros leyéramos todo en un nivel más amplio que lo que está en el Libro de Mormón. Esto te puede ayudar también. Y luego entonces tenemos el hecho de que aunque se escribió de manera grupal, también lo puedes volver personal. Y ese es el propósito de las escrituras. Tomar lo que está aquí y ahora llevarlo a tu vida. Llevarlo a ser un efecto en ti. Esas son las claves que te doy para el día de hoy. Y si quieres saber qué sucedió en estos capítulos, no te preocupes. El sábado viene la clase de Ceci, el domingo viene la clase de mi papá, luego tenemos a Luis Calquin también por ahí, a Pepe, Noé, muchos más para que tú puedas ahora sí aprender a profundidad cómo estudiar las palabras de Isaías. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como Central de Jóvenes, donde tenemos contenidos diarios para tus jóvenes, pero también para ti. Así que ahí te espero. Y no olvides deleitarte y escudriñar las escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima. Los amo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!